Música 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 Oremos Señor Dios de quien todo bien procede Escucha nuestras súplicas Y concédenos que comprendiendo por inspiración tuya lo que es recto Eso mismo bajo tu guía lo hagamos realidad Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vivirá contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios Música